Hola, muy buenas que tal chavales, como estáis de vuelta en el canal con otro nuevo videito del Den Ring Chavales, hay cambios, hay cambios en la estructura de videos del canal de este jueguito del Den Ring Vamos a hacerlo de otra manera porque me estoy rayando tío para renderizar los videos de 8 horas y tal Pauso mucho los videos porque voy haciendo un montón de cosas aquí en la casa y entonces pauso la grabación a cada rato Es una gilipollez, si ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de ahora, como lo interesante de este juego son los bosses, porque realmente la exploración la disfruto yo y ya está Pero realmente para ver otra persona, el video lo guay son los bosses Verme matar a los bosses y ya está Y es que, ya te digo, renderizar y subir videos de 8 horas que pesan 60 gigas Es un lío tío, vamos a hacerlo de otra manera Lo que voy a hacer es, cuando me encuentre un boss que sea chungo, no voy a subir bosses de mierda que me cargue al segundo try O al tercer try, bosses chungos de verdad, ¿vale? Vais a ver mi primer try o mis primeros dos try, depende de lo que dure el boss, ¿vale? Y vais a ver el primero y el último, ¿sabes? El primer try, digamos, por así decirlo, que me mueven así todos estos rápidos, no sé, de jugar y ya el último donde me lo cargo, ¿vale? Vamos a cambiar un poquito la distribución del video y la distribución de subir videos del Elden Ring porque es que me estoy volviendo loco Me estoy levantando hasta antes de ir a trabajar para renderizar el video El video tarda una pila en renderizar, son 8 horas que tiene que... a olvidarse, ¿vale? Siento este cambio de repentino de hacer videos del Elden Ring así de repente, pero bueno, es que igualmente los otros videos no los está viendo nadie Entonces a lo mejor con este cambio los videos los ve alguien, ¿sabes? Gracias por el entendimiento y ahora sí, vamos con el video Sin constancia una cosa en el video Venga, sí, ya puede hablar, venga Vale, este video quiero iniciarlo diciendo de que oficialmente estoy contratado y dejo de ser un puto mierdas ¡Vamos! ¡Grande ese tío! Soy mileurista A ver, por lo menos llega a mil euros, hijo de puta ¡Bienvenido! ¿Bienvenido? ¿Cómo es bienvenido? Dicho esto, disfruta Vale, venga, se viene ¿Invocamos o no? El primer trai no El primero no Ah, vamos a todos, eh No spoiler, pero a todos, vamos Alrighty, shall we go then Oh Dios ¡Hostia! Tu puta madre, ¿no? ¡Hostia, que bello, vamos! Los diseños son una barbaridad Sí, la verdad es que sí, eh Yo he estado viendo los nuevos y por diseños están guapitos No tienen sentido No tienen sentido, la verdad Y las zonas, tío, sobre todo las zonas Las zonas ya no es decirte tanto He visto alguna que están muy chula La de las flores esas que brillan Sí Que es la que tuviste el otro día, no es Que no me acuerdo Aparte del sur, ¿no? Claro, que tú dijiste, esto es un wallpaper, no es Sí, la de... La de las flores La de las flores La de las flores ¿No me he distraído, guys? Bueno Eso es lo que yo estaba intentando Que sí, bro Ah, que también atacas con el otro Que da su huerca ¿Dónde está? Aquí Ah, no Corran, corran, corran ¡Qué guapa! ¡Uh! ¡Qué locura! Estaba impresionante ¡Uh! 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 Es como Malenia Un poco, ¿no? ¡Ay! 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 ¡Cúrate! ¡Ah! 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 ¡ exped! Oh shiiiit, corra, corra Oh damn, oh damn Mano el puto ataque de blitz Oh dios putrefaccion roja Escuchame, escuchame, tu quieres malenia 2 Ostia puta Y cuando te pego Eso a mi me pregunto que hago yo muchas veces en los bosses Aquí, no? Aquí te pego Este es el único momento que tengo para pegarte Bueno, bueno Bueno, pero esta bien, no cargárselo a la primera esta guay Está bien coño, no he dejado nada Ostia puta, tu que guapo este muro, que macho Cuantos trailers diste a Relana? Está en el video, cuantos trailers diste? Diez, no? Por ahí, creo Cuña pola la mataste rápido Yo es que de verdad, eh? Yo soy un puto muro, eh? Ajá La build de tanques, pásame tu build Cuando jodas la porción que entras a jugar A ver si me hace falta a mi Cabrón, la que tu tienes La que tu me pasaste De los dos martillos Pa' un golito La de la... Ah! Vale, 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 vale Fue un tanqueta, bro Ahí esta Eh, vale, este ha sido el primer try Y veréis el ultimo en el video El Abel tiene trabajo Un maquina Grande Grande Ahora veis el... El click Asaltar y pegar, eh? Que puto... Un maquina Un maquina Con dos... Los dos espadores, tío Que grande Vale... Y yo quitándole... 5x5 de vida al boss De vener De vener De vener de por ciento Dele Bo Aha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, pues hasta aquí el video de Romina. Saludad, chavales. Gracias por ver el video.